¿Qué nos puede presentar la reunión en lo que ha transcurrido? Por supuesto, hay algo que nos está ayudando bastante y es un tema relacionado con montar una tarima en el parque municipal, cosa que no se hacía hace cinco años. Esto está motivando mucho más a las personas, las está trayendo mucho más y por supuesto a partir de ahí conduciéndolas hacia la concha acústica o hacia el poliseo. Pero el ambiente es espectacular, Ginebra está muy hermoso, muy lindo de verdad y estamos muy emocionados con esta versión 40. Es una fecha muy especial, es un aniversario y muy importante para nosotros y ahí que pues el número de artistas, sobre todo los que han ganado Mono Núñez, se están haciendo presentes, haciendo presentaciones por supuesto importantes, cada uno en su estilo. Y pienso que esta versión 40 del festival va a dejar todo muy importante y fundamentales en la historia del festival. ¿Qué tanto se ha activado la economía precisamente con la organización de este festival? Pues lo que se busca primordialmente es que sigan concurriendo a la municipalidad, amigos, turistas, los mismos ginebrinos que viven en otros sectores. Y a través de esta figura fortalecer, no solamente en esta época, sino en lo que resta del año. Ginebra y el Mono Núñez no deja infraestructura, deja imagen, deja un aliciente, una motivación especial a quienes la conocen, a quienes la visitan. Se van de verdad enamorados y siempre regresan a este municipio en cualquier época del año. Y es lo que pretendemos, fortalecer la parte de gastronomía, de turismo, que es un elemento fundamental dentro de la economía local. Hoy precisamente estamos inaugurando unos puestos en la zona de la entrada de Ginebra, colocándole unas instalaciones mucho más modernas, más agradables, estéticamente espectaculares, con el fin de favorecer y ayudar a estas familias, fortalecer su negocio y volverlos más atractivos, sobre todo al turista, a las personas que cada ocho días visitan esta municipalidad. ¿Es lo que vemos aquí con los vinos y con los vinos? Por supuesto, sí, con los mercateros de Ginebra. Aquí a la entrada, quienes ingresan a Ginebra, ven personas con una paila, haciendo su maja blanco, haciendo su portado, haciendo delicias realmente, y vendiendo el vino que se hace a través de la U de la U de Isabela, además del concentrado que igualmente se hace a través de este producto, que es un elemento agrícola que se produce tanto en Ginebra como en Cerrito y Huacarí, pero que aquí se le da un valor agregado. ¿Sin el infaltable, el ininfaltable, ese coche de gallina? ¿Por ahí dos años, o retiene una gallina hasta ese coche de gallina? Pues es de la época difícil para los animales, para las gallinas sobre todo. Entonces, sí, efectivamente, aquí hay un número importante de galpones, de producción de aves, que son las que semanalmente se están sacrificando y en un número elevado. ¿Ventas ambulantes? Por ahí nos manifestamos, señor, lo bien que le ha ido vendiendo su arepa de huevo y demás, que también forma parte del movimiento económico por estos días. No, de verdad hay mucha diversidad. No solamente de San Cocho, el Atollado, sino el mismo fiambre se produce aquí. Hay unos sitios de fritanga espectaculares. Miren nada más la figura del alcalde. Bueno, imagínensela. Son delicias, de verdad, que no son de ahora, son de la historia misma de este municipio. El mecanismo aquí, por supuesto, magnífico lo es también. Pero igual hay otras oportunidades aquí en el territorio, como por ejemplo, la trucha arcoiris, que se produce un promedio de 14, 15 toneladas mensuales, que son distribuidas en el mercado local y en el mercado departamental. Somos un gran productor de este pescado, que es muy rico en vitaminas y en omega. Entonces, nos estamos fortaleciendo mucho en esto y en muchos otros aspectos, la parte brotícola. Igualmente, además de la uva, tenemos la mora de castilla, tenemos tomates de árbol, hulo, guanábana, en fin. Infinidad de productos que salen aquí de esta beca tierra. Tuvimos la oportunidad de consultar a algunas personas también y le preguntamos ¿qué le hace falta al municipio de Ginebra? Y me decían, pregúntale al alcalde, ¿qué le hace falta? Le falta fortalecer el tema económico, los ingresos de las personas, los ingresos de las familias. No todo puede ser gran empresa. La empresa sigue efectivamente. Aquí tenemos una desde hace 40 años, acompañándonos, que nos produce cerca de mil empleos. Es una bendición tenerla. Requerimos de mayores empresas y estamos atrayéndolas. Hay condiciones tributarias y jurídicas muy favorables para los que quieran venir al territorio. Pero como no todo puede ser gran empresa, estamos motivando mucho el sector campesino. Estamos acompañando de manera responsable, con asistencia técnica, con insumos, con mercado, a las distintas asociaciones y organizaciones campesinas del municipio. Porque si ellos están bien, nosotros vamos a estar igualmente bien. Y a nivel local, estamos como en este caso de los pecaderos, fortaleciéndolos y acompañándolos en su tarea. Porque de estas pequeñas empresas dependen muchísimas personas. Lo mismo el tema de la UBA en el mercado. Aquí se acaba de crear una asociación, la UAS, que tiene un número importante de afiliados, 72 familias. Que dependen de la UBA y a través de ella se va igualmente a hacer un procesamiento, se va a dar valor agregado para el efecto de que no solamente se entreguen productos de UBA como tal, sino que se entreguen unos subproductos y la gente reciba unos ingresos mayores. Hay una expectativa en materia de vivienda, sobre todo por unas inaligencias que usted ya ha adelantado al respecto. ¿Qué puede compartir a la comunidad que nos escuche? Me siento muy favorecido de verdad porque la mayoría de las iniciativas con las que nos comprometimos en el Estado de Desarrollo se están cumpliendo. Hace dos semanas el Ministerio de Vivienda nos aprobó dos proyectos. De los 11 presentados en el Valle del Cauca, Ginebra obtuvo el beneficio de dos proyectos. 196 soluciones de vivienda en el casco urbano y 73 viviendas en el corregimiento de Costa Rica. Hace 12 años no se hace una casa, una urbanización en Ginebra. La deuda es muy grande. Y sé que con estas 270 viviendas vamos a comenzar a cumplir esa brecha. La Nación nos ofrece, nos da las condiciones. Y la tarea de uno como alcalde, como mandatario, es buscar realmente que la gente se beneficie de esos ofrecimientos como la Nación. Entonces estamos iniciando ahora en el mes de junio a construir las primeras viviendas de esas 270 ya aprobadas. Y yo sé que es una noticia magnífica que tiene de regocijo a toda la comunidad. Claro, no hay cabida para todos, pero son 270 movilidades menos que van a tener suplicio de estar pagando aventamientos muy altos. Porque Ginebra se volvió eso. Como no hay oferta, entonces quien tiene un local, quien tiene un apartamento para estudiar, tiene unos costos muy elevados. Y con eso vamos de verdad a estabilizar mucho más ese mercado. ¿Usted como femenino tiene esa venta artística o no? Desafortunadamente no. Lo único que hago es tocar la bandola que está en la casa, pero solamente para hacerle mantenimiento, hacerle aseo. Más, créanme que es de ese dolor que uno lleva de no haber aprendido nunca a tocar ese instrumento musical, a degustar esas notas mucho más, porque los llevamos en la sangre y los llevamos en el alma. Sí me satisface que Ginebra hoy cuenta con la Fundación Canto con la Vida, 20 años, formando niños y niñas en el arte de tocar un instrumento musical o interpretar sus notas de la música andina colombiana. Imagínense, ya hoy son adultos. Muchos de esos que eran niños hace 20 años, hoy son adultos. O sea que ya hay una semilla y regada en Ginebra, en el Valle del Cauca y en muchos sitios de Colombia. ¿Pero canta algo o no? No, mira que ni en la ducha siquiera. ¿Tampoco le ha tocado cantar por ahí ante las autoridades? No, no, no. Gracias a Dios, todo lo que se ha dado en mis 40 años de carrera profesional, siempre vinculado al sector público, no ha sucedido absolutamente nada. No pasa siempre, claro, hay quejas, hay denuncias. Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, como en el caso de esta alcaldía, por una oposición cerrada, férrea, enfermiza, que quiere acabar con un alcalde que está haciendo las cosas bien, que tiene una posición importante y que va a dejar mucha huella en este municipio. Desde el año 74, cuando nació este festival en el Colegio de la Inmaculada Concepción, por iniciativa de un exministro hoy fallecido, Cornelio Reyes, de una persona, Inegrino él, Luis Mario Medina, y de muchísimas personas, ustedes nos han estado acompañando y son parte de las raíces de este festival. Muchísimas gracias, de verdad que sí. A la comunidad vallecaucana, colombiana, que se desplace a este municipio, que vuelvan a él y los que no lo conocen, que lo hagan, con la tranquilidad de que se van a llevar una enorme y bella imagen de lo que es un municipio y lo que debe ser un municipio. temas de su gente, de la seguridad, del clima, del ambiente que se vive aquí. Es espectacular y la vida debe ser eso, un remanso de paz y muchos espacios y muchas oportunidades de vida. Acompáñenos en este festival el día de hoy, sábado, estaremos con muchas presentaciones en el parque principal, en la concha acústica, en el mismo coliseo. Y el día de mañana, durante el día, desplácense al San Cochóbromo, almuercen aquí, posteriormente vayan al parque principal o a la concha acústica y en la noche a la final del Mono Núñez para que gocemos de las delicias de este municipio y de verdad valoren lo que Ginebra hace desde hace 40 años por preservar y conservar la música andina colombiana.